Claudio Chévar, ¿cómo le va don Claudio, querido? Buenos días, feliz año a todos. ¿En qué playa está tirado en este momento entre las piedras transmitiendo por teléfono? No, no, sigo acá en Mariloche. Bueno, pero acá en Mariloche tenemos... Ah, no, pero no, no estoy en ninguna playa, ¿no? Yo conozco un natatorio escondido que tiene usted, que me ha contado. Yo no lo digo porque dejaría de ser oscuro. No te escucho bien, por favor, acerca. El natatorio que tenés vos. Ah, sí, el laguito escondido, hace tiempo que no voy. Vos sabés que el otro día te conté, antes de zambullirnos hablando de nadar en el micro, de este zorrito aguachado, como dicen los lugareños, ahí por la zona de Villa Tacul. Sí, 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 me han mandado. Que no es bueno darles alimento, mirá, ¿no? Exactamente, no es bueno darle alimento a ningún animal silvestre, a los zorros tampoco, porque uno, claro, es lindo darle porque el animal uno lo ve cerca y se cree que lo ayuda, pero no, al contrario, le hace muy mal. Por ejemplo, puedo dar varias razones, pero se nos va el programa, una doy, todos nosotros nos cuidamos con lo que comemos, cada vez más, ¿no? La gente, no, yo me cuido que no como tanta grasa o esto o el otro, y bueno, le damos cualquier cosa al zorro. Bueno, ¿qué sabemos? La dieta que él necesita. Claro. Así que no, dejémoslo que el zorro se ubique su alimento. Claro, está bien, está bien, porque a veces el hecho de darle alimento hace que el bichito se acerque, porque ve que ahí hay pique y capaz que uno le arma un desastre en el hígado, pobre, después anda como... Claro, exacto. Claro, no, no, no. Bueno, Claudio, este año vas a tener la suerte de tenerte por aquí. No, el gusto es mío, la suerte es mía. Bueno, muchas gracias, querido. ¿De qué vamos a hablar hoy por ser el primer Rermicro? Bueno, vamos a seguir hablando de los ritmos, que habíamos estado viendo varios ritmos el año pasado al final, y vamos a empezar el 2021 con todo, pum, pum para arriba. Vamos a ver un ritmo que es muy así, muy alegre, muy picante, y que es exclusivamente peruano. La mayoría de la gente, yo me atrevería a decir, en Argentina no conoce siquiera este ritmo. Mirá. Se llama, el ritmo se llama huaylas. ¿Tiene algo con el huayno? Está un poco relacionado, es una especie de huayno un poco más picado, más golpeadito, con notas repetidas, con más escalas. Sí, sí. Pero, bueno, y es una danza que se baila también zapateado todo el tiempo, es muy bravo, especialmente, es muy bravo danzarla, ¿por qué eso? Porque es muy exigente físicamente. Huaylas, así como H-U-A-Y-L-A-S, huaylas. O también huaylars. Mira, ¿qué querrá decir en Quichua? No tenés por qué saberlo, se me ocurre ahora la pregunta. La palabra huayno. Ah, sí, la verdad que no sé, no sé bien exactamente el origen. Porque huayla se me ocurre que tiene alguna relación, digamos. Posiblemente. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, y es de una, este ritmo es de una zona del Perú, cercana a Cusco, Junín, que es una zona central del Perú, ¿no? Bueno, vamos a escuchar dos ejemplitos y después un huaylas completo. Dale. Primero, como un ejemplito, una grabación medio antigua, de la de acá del 60, pero son de los primeros huaylas modernos, por llamarlos de alguna manera, la orquesta típica juventud huancaína, con su líder y creador, Zenobio Daga. Qué lindo nombre, ¿eh? Sí, un nombre raro. Yo conocía un vals de esos que bailan los abuelos que se llamaba Zenobia. Ajá. Un vals. Bueno, este es el nombre de él, este es el nombre de él. Bueno. Se llama Semblanza Huanca, porque la cultura huanca fue donde habría nacido la forma del huayla. Ah, mira. Entonces, Semblanza Huanca, le vamos a escuchar un pedacito. Vamos. De un minuto, algo así. Dale. Semblanza Huanca. Hermoso panorama huancaíno. El minuto, algo así. No. 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 que mezcla de instrumentos, ¿no? Exactamente, ya desde hace bastante se usan, estamos escuchando, hay violín, hay guitarra, hay un guitarrón, pero también hay saxos, varios saxos Claro, y el bombo de fondo, ¿no? El bombo, sí, sí Que es como ese bombo que tocan en la banda, esos grandotes, ¿no? Sí, sí, sí Que no se debe llamar bombo, es más pariente de un timbal casi Y bueno, y todos los guaylas tienen, de forma un poco similar a los guaynos peruanos, a diferencia de los guaynos bolivianos Tienen una, suelen tener una introducción, que la vamos a escuchar en el tema siguiente, la vamos a escuchar Que es, empieza el tema, pero luego hay como una introducción con unas escalas medio largas Y luego viene el tema completo El siguiente ejemplito es, también con el mismo tipo de formación con saxos, pero ya una grabación más actual Y hay algo que es un fenómeno muy interesante Que en toda esa zona hay una cantidad impresionante realmente De conjuntos que hacen guaylas O sea, el guaylas es un fenómeno explosivo Mirá Hacen concursos anuales, inclusive en un pueblo hay lo que llaman el mundial de guaylas Mirá Y si ponés, no sé, en Spotify, ponés guaylas Es impresionante la cantidad de grupos que aparecen Y debe ser una danza fácil de bailar también, ¿no? Se me ocurre Sí, y además, como escucharon recién, pero van a escuchar más en los otros En el ejemplo de ahora y en el tema completo Uno no se puede quedar sentado, escuchando esto no te podés quedar sentado Es una danza comunitaria, debe ser, ¿no? Como muchas de estas danzas Sí, nació como una danza agrícola de festejo de la cosecha Mirá qué lindo ¿Rompe Puerta es lo que vamos a escuchar? Rompe Puerta por el conjunto Los Compadres de Huancayo Vamos a escuchar un pedacito Ahí vamos, dale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también como los vainos peruanos, que lo vimos la otra vuelta Hay muchos comentarios, o sea, entre una frase y la otra Se escucha el saxo que hace un piripipín O sea, todo el tiempo hay comentarios y escalas O sea, es realmente sin respiro La flautita de Crónica, viste que va tocando la marcha Y arriba va una flautita haciendo comentarios que te seca la cabeza Sí, 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 tal cual Pero qué hermoso, debe haber videos, me imagino, para decirle a la danza Sí, claro, sí, claro, ponen Huaylas en YouTube y aparecen H-U-A-Y-L de Luis A y S Sí, sí, aparece la danza que, como decía, es una danza infatigable de zapateo, zapateo Y aparte, cómo se han metido lo que en la música le llamamos los caños Que es los metales, bueno, el saxo Pero también la trompeta, ¿no? O el clarinete, algo de eso Sí, tal cual No sé si hay clarinete en este grupo, pero sí, tal cual Se metieron en formación de bandas, sí, tal cual Las bandas, como las bandas militares o al final bandas municipales Y han sido adoptadas para los bailes populares Porque tienen mucha fuerza Bueno, en Bolivia también En Bolivia también, sí De hecho, los Jarcas fueron pioneros en esto de introducir estos instrumentos en su repertorio, ¿no? No, me parece que no, los Jarcas no ¿Los Jarcas? O estoy confundido No No, no eran los Jarcas No, por ahí Iyapu ha usado Sí, o los Jaibas también El conjunto chileno Los Jaibas también Por ahí los Jaibas Sí, sí, sí O Iyapu también ha usado saxo Se me confundió Iyapu tienen un Guaylas también que usan saxo Se me confundió Jarcas con ¿Cómo es? Con Jarcas con Jaibas Con Jaibas, sí, tal cual Puede ser Bueno, el guayno se toma tomado de la mano Ah, mirá, acá me encontraron en internet las chicas Guayno quiere decir bailar tomado de la mano Ajá Mirá vos Mirá vos Sí, porque Aparte Uno tiene la imagen de ese carnavalito que bailábamos en la escuela primaria Que ibas haciendo todo eso Como zigzagueos y trencitos tomados de la mano Por eso yo decía que son danzas comunitarias, ¿no? Sí, sí Bueno, ¿qué nos queda para terminar? Bueno, para terminar vamos a escuchar un Guaylas completo Y acá vamos a escuchar combinando saxo con también quena Está hecho esto por un quenista peruano actual Muy bueno Sergio Checho Cuadros Y el tema es un Guaylas ya que tiene bastante tiempo Tradicional Se llama El Pío Pío No será El Pío Pío que cantaba Bonavena ¿Te acordás Bonavena que cantaba la canción del Pío Pío? Sí, no Así que bueno, eso El Pío Pío por Sergio Checho Cuadros Bueno, y con esto cerramos este primer reencuentro del año Claudito, querido Exacto, con buen ritmo Bueno Nos vemos el miércoles Muchas gracias mi viejo querido Hasta luego Un abrazo grande Ahí estamos entonces escuchando este Guaylas que nos deja nuestro amigo Claudio Cheva Mmm ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!